Dios te bendiga. Nuevamente estamos aquí con otra enseñanza. Hoy vamos a hablar brevemente sobre el matrimonio. Nos vamos a referir acerca del matrimonio tomando a Génesis 2, 18 y 2, versículos 23 y 24. Luego de leer esos versículos, vamos entonces a leer una explicación teológica acerca de esos versículos. Recuerda que el propósito de hablar sobre este tema es para edificación de la iglesia, no para controversia. Si por alguna razón no estás de acuerdo, tiene una opinión diferente. Se respeta, puedes opinar, pero siempre con respeto. Vamos a comenzar leyendo Génesis 2, 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora vamos al 23 y al 24. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora vamos a leer la explicación teológica acerca de estos versículos. Dice, la obra creadora de Dios no estuvo completa hasta que creó a la mujer. Pudo haberla hecho del polvo de la tierra como hizo al hombre, sin embargo decidió hacerla del hueso y de la carne del hombre. Al hacer esto nos ilustró que en el matrimonio el hombre y la mujer llegan a ser simbólicamente uno solo. Esta es una unión mística del corazón y la vida de la pareja. A lo largo de la vida Dios trata seriamente esta unión especial. Si usted está casado o planea casarse, está dispuesto a cumplir con el compromiso que hace que los dos sean uno. La meta del matrimonio debe ser más que desarrollar una amistad debe ser convertirse en una unidad. Dios diseñó y equipó al hombre y a la mujer para realizar diferentes tareas, pero todas estas tareas apuntan a la misma meta, honrar a Dios. El hombre le da vida a la mujer y la mujer le da vida a la humanidad. A cada cual le corresponde un privilegio exclusivo, no cabe pensar que un sexo sea superior al otro. Dios le dio el matrimonio a Dan y a Eva como un regalo. Ellos fueron creados perfectamente para complementarse entre sí. El matrimonio no fue establecido solo por conveniencia ni tampoco lo originó alguna cultura. fue instituido por Dios y cuenta con tres aspectos básicos. Primero, el hombre deja a su padre y a su madre y en un acto público se compromete a su esposa. Segundo, el hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad del bienestar de cada uno y al amar a su pareja sobre todo lo demás. Y tercero y último, ambos llegan a ser un solo en la intimidad y en el compromiso de la unión sexual que está reservada solamente para el matrimonio. Los matrimonios sólidos incluyen estos tres aspectos. Y ahí termina la enseñanza de hoy. Espero que te haya ayudado. Es bueno que nos dejes saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué tanto aprendiste? Si tienes alguna inquietud, ya sea que yo mismo te la pueda explicar o cualquiera de los oyentes también te lo puede explicar. Espero verte pronto en la siguiente enseñanza que será transmitida pronto en unos cuantos días. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!